Música Tratamiento de remodelación corporal El tema del día de hoy nos llega acompañando Joana Redondo, especialista en medicina estética Estábamos hablando hace unos minutos Sobre esa desmida, celulitis Por muchas y que a veces pensamos Que los demás no tienen Y que solamente es un asunto propio Pero sí pasa, lo que pasa es que hay técnicas Que nos ayudan a remodelar esta parte Y además hablamos Por lo menos en la zona de la pierna Que mayormente aparece Es una zona donde casi no se ría Y no se mueve Entonces también tenemos que tomar en cuenta esto Sí, incluso podemos notar cuando se tiene Este tipo de patología Que esa zona va a estar más fría Que incluso cuando avanza Hay dolor cuando nos colocamos En esa zona Entonces es importante trabajarla No solo para mejorar el aspecto Sino mejorar los síntomas Porque los pacientes pueden tener Pesadez, dolor, incluso calambres Entonces los tratamientos No van a ayudar a mejorar solo El aspecto como se ve El aspecto estético Sino también nos ayuda a mejorar Toda esta sintomatología Y evitar de que siga avanzando como tal Porque una vez que ya está en la fase 4 Que es esa fibrosis Esos ojos bien profundos Es bien difícil de trabajar ¿Realmente podemos bajar medidas A través de estas técnicas? Se pueden bajar medidas Muchas veces se preguntan ¿Cuántas medidas vamos a bajar? Eso depende de cada caso No todos los pacientes son un universo No voy a tener, por ejemplo Un paciente puede bajar 5 medidas 6 medidas Va a depender de cada caso De cómo esté el organismo El sistema hormonal Porque las hormonas Influyen muchísimo en esto Incluso si el paciente es dama o caballero Generalmente los caballeros Tienen resultados más rápidos Que las damas Porque no tienen tantos cambios hormonales Como las damas Entonces cada caso es un mundo Pero si se obtienen Se mejoran las medidas como tal Van a mejorar la calidad de la piel La textura, la turgencia Incluso la circulación Y esos síntomas Que siente el paciente Como dolor, pesadez, cansancio Los vamos a mejorar Con este tipo de tratamiento Cuando hablamos de este tipo De tratamiento ¿Se le pide algún estudio Previo al paciente? Por ejemplo ¿Podemos tener una persona delgada Con una circunferencia abdominal Bastante pronunciada? Y podría tener un problema metabólico ¿Se le hace algún tipo de estudio? Es importante Siempre su perfil 20 Para ver cómo está Sobre todo colesterol, triglicéridos Si es este tipo de pacientes Que tienen un abdomen Que son muy delgados Pero tienen un abdomen Que es globoso, voluminoso Y tú lo tocas Y la pared No es tan Tanto de grasa Entonces debemos hacer Ecos abdominales Para ver cómo está el hígado Si tenemos un hígado graso Cómo están todos estos órganos Antes de iniciar el tratamiento Porque si son este tipo de patologías Que es una grasa más visceral Con los tratamientos Nos vamos a tener resultados como tal Porque debemos trabajar La grasa visceral La grasa interna Que podemos aplicar técnicas De medicina anti envejecimiento Como sueros Y este tipo de complementos De aminoácidos Y oligoelementos Que pueden ayudar también ¿Puede ayudar al hígado graso Este tipo de técnicas? Pueden ayudar a mejorar El hígado graso Cuando trabajamos con medicina Anti envejecimiento como tal Porque existen oligoelementos Aminoácidos Que van específicamente A atacar A mejorar el funcionamiento De estos órganos Que están afectados Sobre todo por la grasa ¿Son técnicas que se pueden combinar? Perfectamente Los tratamientos deben ser Tratamientos combinados Yo no voy a obtener Buenos resultados Realizando una sola técnica Pacientes que necesitan Como comenzamos anteriormente Técnicas multidisciplinarias Con la combinación de las técnicas Vamos a tener Muchos mejores resultados Que con un solo tipo de tratamiento Si le pregunto esto Porque de repente Un paciente Se le comienza a hacer Un tipo de terapia Pero al combinarlo Realmente le da mejores resultados Porque si nos dice Que son todos complementarios Hay que utilizar a veces O hacer mano A diferentes acciones Para que nos dé Resultados deseados Es así Y que sean sostenibles Y mantenibles en el tiempo Que no solo sea Por cómo me veo Sino una cuestión de salud Es un tema de salud Muchas veces al paciente No me gusta la flacidez No me gusta esta adiposidad Que tengo Pero es una cuestión De salud también Entonces por eso Debemos combinar Este tipo de tratamientos Para tener resultados De adentro hacia afuera Muchas veces Se hacen tratamientos estéticos A través Hacia el abdomen Pero a veces Otras zonas No son tratadas Con mayor frecuencia Los brazos Caras internas O cara interna De las piernas ¿Cómo se pueden hacer Con ellos? Podemos trabajar Generalmente La zona de los brazos Y cara interna De las piernas Lo que mayormente Presentan es flacidez Entonces podemos Trabajar con técnicas Que nos ayuden A mejorar la flacidez En esta zona Los pacientes Generalmente dicen Tengo celulitis En la entrepierna No Tengo que evaluarte Para determinar Si realmente es una celulitis O una falsa celulitis Porque muchas veces Como la piel cae Presenta flacidez Entonces generalmente En las entrepiernas Debemos trabajar El tema de flacidez cutánea Y flacidez muscular Combinando con alguna técnica De ejercicio Porque es lo que realmente Va a mejorar La calidad De esta zona Si vemos Como todo esto Nos puede ayudar Porque a veces Vemos Incluso personas Que han trabajado Tanto el abdomen Pero las otras zonas Se siguen viendo O flacidas O que faltan Algún tipo de trabajo Y le preguntaba Sobre esta parte De la cara interna Porque podemos ver En esta zona De repente celulitis Pero en la cara interna Un poco de flacidez Entonces tenemos Ahí una combinación Que nos favorece mucho Es así Debemos trabajar Ambos casos Por eso es importante Evaluar al paciente Y decirle Mira En esta zona de la pierna En el muslo Revolveras O debajo del glúteo Vamos a trabajar Circulación Mejorar la celulitis Como tal Y en la cara interna Del muslo La flacidez Porque el paciente Muchas veces Que quiero mejorar esto Pero no se ven esto Entonces cuando ven Que mejora una zona Ven peor la otra zona Entonces es importante Trabajar en conjunto Para que mejore el muslo Como tal Y quede más lindo El tratamiento Si Le consulto esto Y quiero ver también Que otros tratamientos Innovadores Hay actualmente Para el tratamiento De remodelación corporal Como te comentaba Tenemos la tecnología Infem Que es la última tecnología Que nos va a complementar Porque muchas veces En consultorio Podíamos trabajar Solamente La parte de flacidez cutánea Pero dejábamos a un lado La parte de flacidez muscular Entonces no veníamos Tanta mejoría No se notaba tanto Entonces cuando aplicamos La combinación Por ejemplo De plataforma Exilis Con plataforma Y FEM Vamos a tener Bastantes cambios Que el paciente Lo va a notar Incluso a partir Del primer mes De tratamiento Cuando hablamos De sesiones De tratamiento Del primer mes Es decir Que debemos hacer Un tratamiento Que puede perdurar En el tiempo Con diferentes sesiones Y descanso Sabemos que depende Del paciente Hay unos que le pueden Dar menos sesiones Otros más Pero cuando hablamos De máximo De sesiones ¿Cuánto es lo máximo Que una persona Puede recibir Ese tipo de terapia? Mira Generalmente Por ejemplo Hablamos de radiofrecuencia Lo ideal máximo Dos meses De tratamiento Continuo Siempre debemos descansar Porque estamos entregando Calor a este tejido Y si lo sobrecalentamos Y pasamos mucho tiempo Trabajándolo Podemos dañar La formación De colágeno Y estructura de colágeno Igual cuando trabajamos Con la tecnología También se hablan De ocho semanas Continuas de tratamiento Porque llevamos El músculo A una actuación Supremáxima Llega a su máxima Contracción Entonces si yo Realizo esto Durante mucho tiempo Puedo tener Daños renales Aunque el paciente Diga Con este equipo Puedo dañar los riñones Si porque estoy teniendo Una sobrecarga muscular Que todos estos componentes Que se liberan acá Siempre van a riñón Y pueden dañar el riñón Entonces hacemos Planos de tratamiento De por lo menos Ocho semanas Y hacemos un descanso Últimas recomendaciones Doctora Con los tratamientos Vamos a tener Muy buenos resultados Pero es importante La ingesta de agua La ingesta de líquido La cantidad de líquido Para hidratar Nuestro cuerpo Es agua 70% Un plan de alimentación No me gusta hablar De dieta Porque podemos Consumir todos Los alimentos Que nos gusten Pero en las cantidades Adecuadas Y en horario Porque nuestro cuerpo Trabaja con un reloj Interno Y una rutina De ejercicio El ejercicio Que al paciente Más le guste Porque la actividad física Nos va a ayudar No solo en la parte corporal Sino en la salud general ¿Cómo la pueden contactar? En mi Instagram Arroba Doctora Y me pueden escribir Al 0412 827 8476 Lo tienen en pantalla Para que puedan tomar nota Gracias por acompañarnos Gracias La doctora Yohana Arredondo Nos estuvo acompañando Es especialista En medicina estética Gracias a ustedes Por la sintonía Recuerde las redes Arroba Salud Quien bajo GV Arroba Danilo J. Salas Será hasta una próxima oportunidad El ejercicio CC por Antarctica Films Argentina